No te olvides del espago si te vas pa' la ciudad Con ti me dejo de bellas, más te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más ¡Que sigan las palmas, a ver arriba, che! No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos, fuertes más largos de mar Y ahora que sos mocito y ya pizaz, ¿cuál es que vas? No cambias nunca de trillo aunque no tengas pa' jugar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del espago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas, más te tenés que acordar Muchas gracias